Contigo aprendió de la piel Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Tu irías para ti, yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscas de ella Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, por eso hoy está conmigo Hasta el hijo que era tuyo No se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a quererme a mí Porque le di algo más Por eso hoy está conmigo, por eso hoy está conmigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso hoy está conmigo, por eso hoy está conmigo Por eso hoy está conmigo, contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más, por eso está conmigo Por eso hoy está conmigo, por eso hoy está conmigo Por eso hoy está conmigo, aprendió a quererme a mí